Pues se nos cortó la transmisión y qué suerte tuvo la del sindicato porque me dio una madreada ¿Cómo está? Quería saludar Ay, muchas gracias Mira que te le pedía tanto a Dios por la saludar Ah, muchísimas gracias Primero que usted cambie todo esto aquí en San Juan Primero Dios Pues miren, me acaba de dar una gran maltratada me persiguió por todos lados porque dice que yo la denuncié yo ni el nombre me sabía de Doña Telma ahora ya sé que se llama Doña Telma pero ayúdanos licenciar ¿Qué es lo que está pasando con ella? Dice que tiene 30 años de estar trabajando aquí Tiene a toda su familia metida aquí ¿Quiénes son los parientes que están aquí? Todos son Hernández pero me da miedo porque ya me están controlando allá atrás y como a mí no me pueden ver Pero dígame los nombres por lo menos para poder fijar Tiene a sus hijas, a sus sobrinos, a sus nuenas, a sus nietos Todos están aquí ¿Cómo se llama la familia para poder buscar? Son Hernández Hernández, pero como hay muchos Pero mire pues llévese mi número y le voy a pasar nombres A ver, aquí lo vamos a anotar Muchas gracias Y mire, fíjense que yo les agradezco